Bienvenidos a la sesión de Quimimol, química fundamental de VirtualEdu.41. La valencia equivale a los iones. Vamos a coger unos cuantos ejemplos de elementos. Tenemos el hidrógeno, 1,1, quiere decir que tiene un protón, solo, no tiene neutrones y tiene un electrón. El único elemento que no tiene neutrones es el hidrógeno. ¿Qué pasa si pierde el único electrón que tiene? Pues quedará solo el protón. Y la valencia será positiva, más 1. A partir de un electrón, valencia más 1. El calcio. El calcio tiene 20 protones. Significa que en un núcleo tengo 20 protones más los neutrones y, dando vueltas, 20 electrones. ¿Qué pasa si pierde dos electrones? Pues que quedará el calcio dos más, que es la valencia. O sea, quedarán 20 protones y 18 electrones. Cogemos el cloro. El cloro es 17. Tiene 17 protones y 17 electrones. Si gana un electrón, entonces tendrá, será cloro menos uno, tendrá una valencia negativa y tendrá 17 protones en núcleo y tendrá 18 electrones, un electrón más. O el aluminio. El aluminio, por ejemplo, es 13. Significa que tiene 13 protones y 13 electrones. ¿Qué pasa si pierde 3 electrones? Pues me quedará 13 protones, 10 electrones y la valencia del aluminio será 3 más. Tenemos que los iones y la valencia del aluminio tiene valencia 3, el cloro menos uno tiene más valencia, es el calcio dos más y el hidrógeno más uno. Dependiendo si pierde o gana electrones. 42. En una molécula la suma de valencias es igual a cero. Cogemos el agua, que es una molécula. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? Hemos dicho que es más uno. Y la del oxígeno es menos dos. Ponemos aquí encima las valencias, con color verde. El oxígeno es dos menos. Y el hidrógeno es valencia más uno, pero como hay dos, es dos más. Dos más y dos menos, cero. Cogemos el amoniato NH3 o el ácido sulfúrico H2SO4. Entonces vamos a hacerlos aquí. El hidrógeno, hemos dicho que es más uno. Y este, como hay tres, tres más. El nitrógeno es tres menos. Y ya, valencia de nitrógeno, tres. El H2SO4. Aquí tenemos el hidrógeno es valencia más uno. Como hay dos, será dos más. El oxígeno es menos dos. Como hay cuatro, será ocho menos. Si la molécula es neutra, la suma de valencia es igual a cero. ¿Cuánto tiene que ser la valencia del azufre? Que es complicado porque es polivalente. Tiene más de una. Pues para que esto sea cero, aquí tengo que tener seis más. La valencia del azufre, aquí, es seis más. Recordamos que el azufre puede tener dos menos y dos más, cuatro más y seis más. En este caso, será el sulfúrico, pico, la mayor, la que forma en este compuesto. Entonces, vamos a hacer el H2SO3. Igual que aquí, tenemos dos más. Tres, ahora, por dos menos da seis menos. ¿Y qué me queda? Seis menos y dos más, cuatro más. Aquí el azufre tiene cuatro más. En este, el sulfúrico tiene seis más. En este sulfuroso, que tiene, esto es el ácido sulfuroso, porque tiene la valencia cuatro más. Este es el hípico, este es el oso, y este sería el hipooso. Y este, el dos menos, sería el sulfuro. Otro más, HClO4. El hidrógeno, si tiene dos más uno, el oxígeno tiene cuatro por menos dos, ocho menos. Ocho menos y uno más, siete más. Esto, para que sea neutro, el cloro tiene siete más. Recordamos las relancias del cloro, y el cloro también poliblente, tiene el menos uno, que es el cloruro. Y más tres, más cinco, más uno, tres más, cinco, y siete más. En este caso tiene la valencia esta. Este es el perico, perclórico, este sería el icoclórico, este sería el icocloroso, y la mínima, el hipocloroso. Este es el ácido perclórico. Este es el ácido perclórico, tiene la valencia máxima, el siete. NaOH, hidróxido de sodio. Como es neutro, tenemos el sodio es más uno, monovalente, el oxígeno es dos menos, y el hidrógeno es más uno. Uno y uno, dos, menos dos, cero. Y tenemos el C2O3. Óxido, la valencia del hierro es tres, y la de oxígeno es dos. Podemos comprobarlo. Aquí el tres por dos dará seis menos, y dos por tres más tiene que ser la valencia tres para que sea. Aquí podemos decir la valencia porque hemos intercambiado los coeficientes, o haciéndolo la suma de valencia es igual a cero. Tiene que ser hierro tres para que esto sea cero. KOH2. Vamos a hacer el KOH2. Hidróxido de calcio. Veo que hay dos grupos hidróxido por cada calcio. La valencia del calcio es dos, y la valencia del oche, del grupo hidróxido, es menos uno. ¿Qué pasa aquí? El uno. ¿Cuál es la valencia de esto? Pues vamos a hacer, aquí cada grupo OH tiene valencia menos uno. Y entonces esto quedaría dos menos. Y el calcio tiene dos más, está balanceado. Vamos a hacer aquí el grupo OH. El grupo OH tiene valencia menos uno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es dos menos, el H es uno más, y el conjunto, el OH, queda menos negativo. Tres, cuarenta y tres, ajuste de una reacción química. Sea la reacción ácido color hídrico más carbonato cálcico para dar cloro de calcio más CO2, dióxido de carbono más agua. Pero vamos a comparar que están bien formuladas las moléculas. Formulación. El ácido clorhídrico. Esto es menos uno, esto es más uno, letrada, esto es correcto, que sea. El calcio, dos más. El oxígeno, tres por dos, seis menos. Dos y cuatro más, seis, y seis menos cero. Carbono, valencia, cuatro, correcto. Calcio, dos más. Cloro, menos uno. Esto no es correcto, aquí no cuadra. Carbono, cuatro más. Vale, oxígeno, dos por dos, cuatro menos, correcto. Hidrógeno, uno más, como hay dos, dos más. Oxígeno, dos menos, cuatro. El único elemento aquí que no está bien es cloro de calcio. Esto tiene que ser... ¿Qué pasa? El calcio tiene valencia dos, por lo tanto aquí nos faltan dos. Y ahora ya sí, cloro de calcio, aquí será menos dos, y más dos es igual a cero. Esta es ya la reacción, bien formuladas los elementos que intervienen. Clorídrico, más carbonato cálcico, da cloruro cálcico, más dióxido de carbono, más agua. Ahora falta balancear. Ajustar la reacción. ¿Qué significa balancear? Ajustar. Sabemos que en una reacción química se conserva la materia. Conservación de la materia. Por lo tanto, le de la consideración de la materia suma de átomos a la izquierda igual a suma de átomos a la derecha. Vamos a calcular aquí a la izquierda cuánto tenemos. A la izquierda tengo un hidrógeno, un cloro, un calcio, un carbono y tres oxígenos. A la derecha tengo un calcio, dos cloros, un carbono, oxígenos, aquí tengo dos, y unos tres oxígenos. Y hidrógenos tengo dos. Vemos que aquí cuadra el calcio del calcio, carbono y carbono, oxígeno y oxígeno. En cambio, hidrógeno y cloro, aquí hay solo uno y aquí tengo dos. Para esto, para balancear a ajustar, tendré que poner aquí un coeficiente. Si aquí pongo un dos, a ver cómo queda ahora. Si aquí pongo un dos, ahora tengo dos H y dos C. Ahora ya me queda ajustado. Los dos hidrógenos estos son los que ahora forman parte del agua. Los dos cloros son estos dos de aquí y el resto ya está ajustado. Ya tenemos que se cumple la conservación de la materia. Átomos a la izquierda igual a átomos a la derecha. Vamos a dibujar un poco esta reacción, a ver cómo sería. Tenemos dos moléculas de acido clorhídrico y carbonato cálcico. Un calcio unido a dos... Vamos a dibujarlo así. Esta es la molécula de carbonato. Un carbono unido a tres oxígenos. El carbono tiene valencia cuatro, cuatro brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Oxígeno dos brazos. Oxígeno dos brazos. Oxígeno dos brazos. Calcio dos más. Esto estaría bien. Clorhídrico cálcico. Clorhídrico cálcico. Entonces, esto es lo que... Los reactivos. Reactivos y productos. En una reacción química se rompen enlaces y se forman enlaces. Aquí vamos a formar el clorhídrico. Calcio es una molécula de calcio unida a dos de cloro. El calcio valencia dos y el cloro uno cada uno. CO2, el carbono unido con oxígeno y otro oxígeno. Como el carbono tiene valencia cuatro, el oxígeno dos, esta es ya la molécula, y una de agua. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a ver dónde sale cada uno. En naranja tengo este hidrógeno y este hidrógeno y luego forman estos dos. Estos se unen a un oxígeno de aquí y forman el agua. El CO2, esto de aquí, se rompe este enlace y se forma aquí otro enlace doble y me queda el CO2. ¿Y qué me queda aquí suelto? Me queda un calcio y dos cloros. Se unen el calcio y los dos cloros para formar el cloro enlaces. Sería la reacción química. Se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces, ley de conservación de la materia, mismos átomos a la izquierda y mismos átomos a la derecha. Ahora vamos a coger esta. Y vamos a comprobar la ley de la conservación de la materia. Para eso miramos los pesos atómicos con la tabla periódica y tenemos que el hidrógeno y el cloro pesa 35,5, el hidrógeno 1, el calcio pesa 40, el carbono 12 y el oxígeno 16 por 3, 3 por 16. Esto me da la molécula. Un mol de carbonato cálcico pesa 100 de amos. Y un mol, esto da 36,5. Eso pesa un mol de ácido colorítico. Como necesito dos, esto será el doble, 73. Cloro calcio, esto pesa 40. El cloro 35,5 por 2. El carbono pesa 12. El oxígeno 16 y 16,32. El agua pesa 18. Entonces, esto da 111 gramos, un mol de cloro calcio, el carbono 44 y el agua 18. Si sumo esto de aquí, me da 173 gramos, más a de los reactivos que reaccionan, y sumo esto de aquí, si 412, y uno 13 también da 173 gramos. Se cumplió la ley de la conservación de la materia. Átomos a la izquierda igual a átomos a la derecha, gramos a la izquierda igual a gramos a la derecha. Para poder ajustar una reacción química, hay que multiplicar toda la molécula. No puedo multiplicar la mitad. Iones poliatómicos. Tenemos el agua. El agua puede perder un hidrógeno positivo. Digamos que el hidrógeno aquí tiene su protón y su electrón. Si el electrón se queda aquí en el enlace y se libera solo el hidrógeno, si ya se libera solo el protón y me queda hasta el grupo OH, entonces tiene carga negativa porque se ha quedado el electrón del OH. Esto sería el grupo hidróxido. Ion hidróxido. El hidróxido de calcio. Aquí esto, el calcio, está unido a los grupos OH a través del oxígeno que tiene valencia 2 y cada oxígeno está unido a un hidrógeno. Aquí tendríamos que esto se puede romper en calcio 2 y en 2 grupos hidróxidos. El ácido sulfúrico. Puede perder un protón y queda HSO4 carga menos. Hemos dicho que cada vez que pierdo el protón el electrón se lo queda aquí dentro, tiene un electrón de más y será un ión. Este será el ión bisulfato. Es un ión poliatómico porque tiene más de un átomo. Hemos visto hasta ahora iones monotómicos, el aluminio 3+, el calcio 2+, el hidrógeno más, el azufre 2-. Estos son monotómicos y estos poliatómicos porque todo el HSO4 tiene carga negativa. El H2SO4, el ácido sulfúrico, también puede perder dos protones y le queda el SO4. Ahora, como ha perdido dos protones y los dos electrones se quedan dentro, tiene un exceso y será el ión sulfato o carga 2-. Iones poliatómicos, más de un átomo y distintas cargas. Reacción química de sustitución, sea la reacción ácido clorhídrico más NaOH para dar NaCl, cloroesódico, más agua. Sustitución. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a primero a ver las valencias, más 1-1, más 1-2, menos 1 más, 1 y 1, 2, 2, menos 0, va al correcto, más 1-1 y más 2, menos 2. Está bien ajustado. Ácido clorhídrico, más hidróxido sódico, da clorhídrico sódico, más agua. ¿Qué ha habido aquí? Aquí ha habido un intercambio. Bueno, comprobamos un H con hidrógenos. Vamos a ver cuántos hay. Un hidrógeno y un hidrógeno. Dos hidrógenos aquí. Dos hidrógenos aquí. Hay cloro, uno aquí. Un cloro, un cloro. Un sodio, un sodio. Y un oxígeno aquí, un oxígeno ahí. Está balanceada, correcto. Átomos a la izquierda igual a átomos a la derecha. Podemos ahora comprobar los pesos para la ley de la conservación de la masa. Esto pesa 26,5 gramos. El hidróxido sódico pesa un mol, 23 y 16 y 1. Esto da 40. El cloro sódico, el sodio es 23 más 35,5, que es el cloro. Esto da 58,5. Y el agua, 18. Sumamos los reactivos. 40 más 36,5 es 76,5. Y 58,5 más 18 es 76,5. Se llama sustitución porque hemos sustituido un elemento por otro. También desplazamiento. Tenemos aquí al ácido clorhídrico y el NaOH. ¿Qué es lo que sucede? Que el hidrógeno se va con el OH para formar agua y el cloro con el sol, para formar clorhídrico. Esto formará una cele y agua. estado físico de las sustancias. Una sustancia, moléculas propuestas, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Y a la vez, dentro de los líquidos tenemos las soluciones acuosas o cualquier otro tipo de disolución. disolución acuosa es un sólido en un líquido o un gas también. Puede estar disuelto en un líquido o dos líquidos. Las más utilizadas en química son las en solución acuosa porque son más rápidas y son más efectivas. La disolución acuosa disuelta en agua. Podría ser en lugar de acuosa en algún otro disolvente. Tenemos, por ejemplo, la reacción de ácido clorhídrico más zinc. El zinc es un metal, es sólido. El ácido clorhídrico es un gas pero normalmente está disuelto en agua. Entonces será acuoso. Más zinc que da esta reacción clorhídrico de zinc que es un sólido. Podría ser un sólido que precipita o está en disolución acuosa si se disuelve. Más hidrógeno gas. Aquí lo que me fijo es que el hidrógeno gas le pongo una fecha para decir que el gas se libera como hamburgujas y se libera. Cuando yo cojo zinc con ácido clorhídrico una disolución de ácido clorhídrico he hecho unas virutas de zinc y se liberan burbujas que es gas hidrógeno. Tenemos aquí las fases sólido. El líquido proviene que es el agua y el ácido clorhídrico disolución acuosa y el gas y el hidrógeno que se libera. Esto faltaría para ajustarlo aquí un 2 porque son 2 H 2 H y 2 H. 47. Los metales no suelen disolverse en agua excepto el sodio que sí que lo hacen además de manera explosiva es muy reactivo el sodio y los metales normalmente no se disuelven en agua. Y muchas sales en principio sí que se disuelven en agua. En todo caso las sustancias se dividen en solubles. Si se disuelven en agua o en algún otro disolvente solubles normalmente hablaremos de agua que es el disolvente universal pero hay otros disolventes orgánicos sulfuro de carbono teta cloruro y entonces si es soluble quiere decir que normalmente parte del sólido se disuelve en agua y se rompe formando iones insoluble cuando se disuelven un poco. Más que soluble insoluble tiende a ser soluble o tiende a ser insoluble. Sales recordamos las sales tenemos binarias y ternarias. Sales binarias dos compuestos metal y no metal. Sales ternarias tres compuestos metal oxígeno y no metal. Sales binarias por ejemplo el cloruro sódico un metal sodio y un no metal que es el cloro que es el cloro y se llaman acabadas en uro las sales binarias. Cloruro de sodio zinc y dos el zinc tiene valencia de dos el yodo tiene valencia menos uno que es el yoduro de zinc una sal binaria metal zinc no metal yoduro sales ternarias por ejemplo el Na2 SO3 este tiene un metal que es el sodio un no metal que es el azufre y el oxígeno que valencia tiene aquí el azufre vamos a calcular tres por dos seis menos este es uno más como hay dos dos más seis dos este tiene 4 2 y 4 6 el azufre tiene valencia aquí 4 el azufre cuando más tiene 2, 4 y 6 en positivo el azufre 4 será el sulfuroso este será el sulfuroso o en sales se llaman hitos el ácido sulfuroso da los sulfitos entonces esto será un sulfito de sodio si fuere la valencia seis más que sería el ácido sulfúrico da los atos sulfatos hito pequeño ato grande esto es el sulfito sulfito de sodio y es una sal las sales binarias en muchos se pronuncia se formulan acabadas en uro y las ternarias en hito ato sulfitos sulfatos y por sulfitos los sulfatos cabenito en ato es una sal ¿qué le pasa al sulfito de sodio? suelen ser solubles en agua no todas pero al menos vemos que el sulfito de sodio es todas las sales de sodio en agua se disuelve formando dos iones sodio más y un ión que es CO3- poliatómico recordamos el ión sulfito está disuelto en agua el agua rodea cada uno de estos iones por ejemplo el sulfato de calcio si es soluble en agua aquí pondríamos agua disoluciona cosas se rompe y forma el ión calcio 2 más y el ión sulfato 2 menos la carga es la misma solo que está separada se rompen iones se disuelve en agua unas sustancias sí otras no unas más otras menos 48 composición porcentual normalmente el porcentaje depende a que se aplique hablaremos habitualmente cuando digo porcentajes masa en gramos masa en gramos podría ser volumen y distintas fórmulas dice deseamos obtener nos pregunta deseamos obtener 75 gramos de NAC de cloruro sódico por evaporación de agua de mar que contiene 3,5% de masa de cloruro sódico volumen en litros pues la densidad tenemos que del agua de mar es 1,03 gramos mililitro vamos primero a explicar que es cada cosa 3 por 5% en masa 3,5% en masa significa que hay 3,5 gramos de cloruro sódico en 100 gramos de disolución gramos de disolución voy a poner este símbolo que no significa que significa disolución para mí el círculo con una raya quiere decir disolución de agua ¿qué significa esto? también si 3,6 100 gramos de disolución 3,5 son de agua también viene a decir que el resto 96,5 gramos son de agua entonces yo quiero obtener 75 gramos de cloruro sódico puedo hacer una regla de 3 si yo sé si yo sé que en 100 gramos de disolución hay 3,5 de sal si yo quiero 75 gramos entre x gramos de disolución x igual a 75% entre 3,5 y esto me da 2,142 2,86 gramos de disolución de agua de mar podríamos hacer una regla de 3 un factor de conversión de lo mismo y aplico ahora la densidad la densidad dice que es 1,03 gramos por mililitro que significa que hay 1,03 gramos de disolución en un mililitro de disolución ¿cuántos yo necesito gramos de disolución 2,142,86 estos son gramos de disolución entonces tengo que saber qué volumen de agua necesito para que haya estos gramos de disolución y de aquí puedo sacar la sal x igual a multiplico y divido y me da 2,080 mililitros que son 2,080 litros vamos a hacerlo con factores de conversión tenemos que me pregunta litros de agua de mar yo sé que necesito 75 gramos de cloros sólido factor de conversión el primero me dice que hay en 100 gramos de disolución hay 3,5 gramos de cloros sólido recordar el factor de conversión puede ser este o el inverso pero como quiero que se me vayan gramos con gramos tengo que ponerlo así luego que necesito esto yo sé la densidad sé que un mililitro de disolución pesa 1,03 gramos de agua de mar y luego tengo que pasar a litros o puedo pasar a litros mililitros tengo mil mililitros mililitros y equivale a un litro multiplico y me da lo mismo que antes 2,85 litros el 40 y le dieron me pregunta el número de octrores en los átomos va creciendo a medida que zeta el número atómico aumenta vamos a coger el carbono 6,12 que tiene 6 protones y esto es 12 menos 6 6 neutrones cojo el cloro el cloro tiene 17 y 35 hay dos isótopos en este caso tendría 17 protones resto y me da 18 electrones aquí son igual número de protones y neutrones aquí tengo uno más el hierro el hierro es 26,56 significa 26 protones y 30 neutrones aquí tengo 4 más cojo el oro el oro tiene 79 bueno no lo he puesto ya 79 protones y 118 neutrones vemos que tiene 39 más cojo el uranio el uranio 235 que es un isótopo tiene 92 protones que es lo que hace el uranio ser y 51 92 y 143 neutrones que son más 51 vemos que normalmente con la medida que crece el número atómico el número de neutrones también crece recordamos que los protones se repulsan dentro del núcleo en cambio los neutrones en medio disminuyen la repulsión y ayudan a unirse entre ellos con las fuerzas intranucleares y 50 y 50 que a partir del uranio 92 los elementos son radiactivos inestables y se desintegra convirtiéndose en dos más pequeños vamos a ver el caso del uranio 235 que es el radiactivo este se descompone en dos más pequeños vamos a ver la flecha al revés en el criptón 36 que es un más noble y en varios 56 si comparamos la suma de 36 más 56 da 92 que son los protones que había aquí ¿qué le ha pasado un núcleo uranio? el núcleo uranio tiene 92 protones se rompe en otros dos núcleos con los neutrones respectivos 36 y 56 protones cada uno con un neutro en este caso se divide no por la mitad pero forma dos elementos esto sería una reacción nuclear reacción nuclear porque afecta al núcleo del elemento y nos ha dado otros dos elementos diferentes se ha desintegrado convirtiéndose en dos más pequeños reacción nuclear la que afecta al núcleo del átomo y las otras son las normales